El amor es para más conquistas Porque duele cuando lo conquistas Duele cuando dices no Duele bien corazón El amor es para principiantes Que son nuevos en lo que hacen Y cuando entiendan la realidad Tal vez me ayuden a cantar Que lo malo de vivir enamorado Es amar y no ser amado Y cuando las palabras quedan cortas Va a decir que no Lo malo de vivir ilusionado Es soñar sin que sueñe a tu lado Y cuando el sentimiento se hace más fuerte Que la razón El amor es para gente a ella Que no tiene pie sobre la tierra Y cuando entiendan la gravedad Tal vez me ayuden a cantar El amor es de telenovelas Dirigido por alguien cualquier Y cuando entiendan la gravedad Y cuando entiendan la gravedad Tal vez me ayuden a cantar Que lo malo de vivir enamorado Es amar y no ser amado Y cuando las palabras quedan cortas Cuando las palabras quedan cortas Va a decir que no Lo malo de vivir ilusionado Es soñar sin que sueñe a tu lado Y cuando el sentimiento se hace más fuerte Que la razón Lo malo de vivir enamorado Es amar y no ser amado Y cuando las palabras quedan cortas Va a decir que no Lo malo de vivir ilusionado Es soñar sin que sueñe a tu lado Y cuando el sentimiento se hace más fuerte Que la razón Duele el amor El amor es para masoquistas Porque duele cuando lo conquistas Muchísimas gracias Y buen provecho Gracias 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 Gracias